Claro, claro, claro. Estaba tratando de hacer memoria, porque está todo encomisado por todos lados. Él, que es mi ley, le dice a ella, la señora Patricia Bullrich, la desafía a competir. Que el que gana, conduce. Y el que pierde, acompaña. Claro, en realidad lo que le dice es, salite del PRO, por fuera del PRO, porque el PRO es una alianza que está condenada al fracaso. Pero hoy diputada y fuera gobernadora, la señora Vidal, ¿qué dijo? Bueno, parece que hay que preguntarse qué va a pasar con Juntos por el Cambio, ¿no? Porque Vidal lo que dice es, bueno, bajemos ya todas las candidaturas. Bajemos ya todos. Bajemos todas las candidaturas, ella está dispuesta a bajar las suyas. Y la pasa. Hasta acá una precandidata por la presidencia, igual que lo es Patricia Bullrich, igual que lo es Larreta. Pero dice, bajemos todas las candidaturas, Mauricio ya bajó la tuya, y tengamos una discusión interna dentro de Juntos por el Cambio. Y él que dice la mesa. Todo quedó bastante sensible después de lo que hizo Larreta, esta convocatoria a las elecciones, claro. Y Milley, que ya sabemos, tiene mucha afinidad con Patricia Bullrich, pero también con Mauricio Macri. Hoy salió a defenderlo de Elisa Carrió, ¿no? ¿Qué dijo Carrió? La Carrió dijo, Mauricio no quiere estar con el PRO. No quiere estar en el PRO, no quiere la coalición cívica, no quiere el radicalismo, quiere estar con Milley. Y eso es lo que dijo Carrió, de Mauricio Macri. Bueno, y Milley, para redondear, le dice a Patricia Bullrich, vamos a hacer una interna. Vamos a otro espacio, que no sea en el PRO. Hagamos una interna. Si yo pierdo, te acompaño. Y si yo gano, con tu gente, armo parte de mi gabinete y discutimos qué rol te va a tocar a vos. ¿Qué cosa el desafío? Vamos a la calle, a ver quién es. Veremos qué dice Patricia Bullrich ante esta invitación. Si se va del PRO, recordemos que se tomó licencia de la presidencia del PRO para dedicarse de lleno a su campaña. A mí no me baja nadie. Esto es lo que viene diciendo una y otra vez. Yo no creo que... Bueno, Vidal aclaró que es a título personal esta idea que ella tiene de que bajen todos los candidaturas. Pero ya Patricia Bullrich... Nadie habla por nadie. Patricia Bullrich varias veces en el año dijo, a mí no me baja nadie. Ni que Mauricio Macri sea candidato, yo declino mi candidatura. Yo me voy a una síntesis nacional. Bueno, dale, te acompaño.